Si estás pensando crear un servidor, Redly Hosting, el hosting que vamos a estar viendo hoy, puede ser una opción a considerar. Así que bueno, pasemos a ello. Tendrás la web abajo en la descripción para que puedas ir y lo primero que te vas a encontrar será con esto. Esto de aquí básicamente es una calculadora de recursos que te ayudará a escoger el plan que más necesitas en el caso de que no lo sepas, ¿vale? También, además, puedes acceder a esta calculadora con este botón de aquí. También otra cosa importante a comentar es que puedes probar Redly Hosting antes de comprar. Pulsando ese botón se te mandará aquí, a esta página, y hay dos secciones. Primero de todo, si quieres probar el panel de control, puedes entrar a este link de aquí y loggearte con este usuario y con esta contraseña. Si te quedas hasta el final del vídeo, no hace falta que entres aquí porque voy a enseñar el estado actual del panel y también las cosas que se van a implementar nuevas, ¿vale? Y luego también puedes entrar a uno de los servidores que hay disponibles para cada una de las versiones de Minecraft y también para cada una de las ubicaciones que existen, ¿vale? Simplemente escribe esto en el Minecraft, ¿vale? Estas son las IPs del servidor. Entra y puedes probar el tema del ping, el tema de los TPS, etc. Si volvemos a la página principal, vamos a ver los planes. Como veis, los precios en comparación a otros hostings más populares son más baratos, ¿vale? Y también comentar algo que me gusta es que la CPU es Admetteret. Esto realmente no lo he visto en casi ningún hosting. Lo que sí que he visto es en muchísimos el almacenamiento Admetteret, ¿vale? Esto ya es como un estándar de la industria, podríamos decir. Pero lo que no he visto ha sido la CPU, ¿vale? Eso sí, tener en cuenta este asterisco de aquí se os manda a una parte de los términos y condiciones que, bueno, dice que no te pases simplemente usando los recursos, ¿vale? Que, bueno, esto lo tienen todos los hostings, que es básicamente una política de fair use, ¿vale? De uso justo. Pasemos ahora a ver el panel, ¿vale? Tampoco me voy a centrar muchísimo en explicarlo todo, pero, bueno, simplemente para acceder tenéis que ir aquí y ir a panel de control. Seguramente veréis ahora mismo los servidores que estarán censurados, ¿vale? Primero de todo, está en español, ¿vale? Para modificar el idioma tenéis que venir aquí a cuenta y, en idioma del panel, seleccionar Spanish. Por defecto viene en English, ¿vale? Y luego, pues, podréis acceder al área de facturación, al centro de soporte, que, bueno, es básicamente para pedir soporte, ¿vale? Para abrir tickets y todo esto. Y luego el estado de los nodos del hosting, ¿vale? Vamos a pasar ahora a uno de los servidores, ¿vale? Para que podáis ver cómo es gestionar un servidor con Redly Hosting. Una cosa a comentar es que se ha pensado el panel para que sea fácil de utilizar para personas nuevas en el mundo de creación de servidores de Minecraft y también que sea avanzado, ¿vale? Que tenga las características necesarias para personas ya más avanzadas que sepan bastante más, ¿vale? Simplemente vamos a hacer un overview rápido. Aquí en este primer apartado podéis ver en general el servidor, ¿vale? Podéis aquí acceder a varios de los servidores que tengáis en Redly Hosting y siempre tendréis este apartado de aquí para acceder al soporte, ¿vale? ¿Vale? Configuración, pues bueno, lo mismo, es FTP, cambiar el nombre en el panel y luego reinstalar el servidor que esto sirve por si queréis cambiar la versión, cambiar el software, etcétera, que esto ahora lo vamos a estar viendo rápidamente. Luego, consola, pues lo mismo, para ejecutar los comandos aquí en la consola y para ver el uso de cada uno de los recursos, ¿vale? Los archivos, podéis buscar archivos, subirlos, crear carpetas, etcétera, ¿vale? Lo básico. Luego, pasando al apartado de Game Management, ¿vale? Para gestionar el juego, en el caso de que tengáis Minecraft, también se puede hostear otros juegos, pues aparecerá esto, ¿vale? En caso de que sea Minecraft. Y aquí, pues podréis cambiar la versión, ¿vale? La versión también del Java y tal. Aquí podréis modificar Server Properties, ¿vale? Ya veis que esta funcionalidad es más para personas más nuevas, ya que esto lo hace bastante más fácil. Los avanzados, ya sabéis que podéis ir aquí a archivos, a server.properties y editarlo desde aquí. Pero bueno, realmente es para hacerlo más fácil, ¿vale? Player Manager, esto es para... Bueno, en este caso, como estoy yo solo, pues me da un error, pero normalmente aparecería aquí para gestionar los jugadores que hay online, para hacerlos OP, para ponerlos en la whitelist y todo esto. Luego, para instalar plugins, ¿vale? Podéis buscar el plugin que sea, instalarlo y tal. Mod Installer, en este caso no me aparece ya que no tengo una carpeta de mods. Este servidor lo uso para grabar los vídeos, ¿vale? Y simplemente, pues, grabo vídeos de plugins aquí. Luego, Version Changer. Esto es para cambiar la versión, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay ciertos softwares que no están aquí o se instala mal al momento de darle install, ¿vale? Esto se tiene que mirar. Pero bueno, es posible que tengáis que venir aquí, cambiarlo esto y luego venir a Configuración y reinstalar el servidor. Lo único que hace reinstalar el servidor es cambiar el ejecutable, ¿vale? No se borrará vuestro mundo ni nada de eso. Luego, vamos a Server Management. Server Management, como veis, está en secciones un poco de más necesario a menos necesario o de uso más recurrente a uso menos recurrente. Esto ya no lo usaréis tanto. Por ejemplo, las copias de seguridad, ¿vale? Se puede crear copias de seguridad, bases de datos, invitar usuarios. Software Changer, esto es para cambiar, aparte de, yo qué sé, de Paper a Glowstone o de Paper a Forge y tal, también sirve para cambiar de juego, ¿vale? Como podéis ver, hay Palworld, hay Project Zomboid, hay Beloran, hay Terraria, etcétera, ¿vale? Luego, programaciones, ¿vale? Para poner a ciertos, que se ejecute cada cierto tiempo, X acción o que se cree una copia de seguridad cada cierto tiempo. Luego, para crear subdominios, ¿vale? Por ejemplo, para entrar a este servidor es videos.redlyhosting.net Y luego, para gestionarlos fuerte, ¿vale? Ahora vamos a pasar a comentar todo el sistema de soporte que hay en Redly Hosting, ¿vale? Porque es algo importante. Eso sí, comentaros que hay un soporte oficial y un soporte comunitario, ¿vale? En Discord simplemente es soporte comunitario. Sí que es verdad que yo estoy por allí, ¿vale? Respondiendo preguntas a veces, pero simplemente como un miembro de la comunidad, ¿vale? Y también comentar que, bueno, para incentivar que haya más actividad allí, si eres muy activo, se te da un rango de máster, ¿vale? Y así, pues bueno, sobresales por encima de los demás miembros que, bueno, no son tan activos. El soporte oficial se puede acceder desde dos maneras, ¿vale? Pero siempre será con un bot. Una de estas es desde la web, ¿vale? Este bot está preparado sobre todo para personas que no sean clientes, ¿vale? Aquí salen unas opciones que son más, bueno, que podría estar buscando una persona que esté pensando comprar, ¿vale? Como veis, pues bueno, hay diferentes cosas como recomiéndame un plan, quiero aumentar mi RAM y estas cosas, ¿vale? Y luego podéis ir aquí a soporte humano. Y como he comentado, también desde el panel se puede acceder al soporte, ¿vale? Seleccionas el idioma y también te aparecerá pues varias opciones. Estas son más apuntadas a los clientes, ¿vale? Como por ejemplo, tengo un error en la consola, podéis copiar y pegar el error, ya se os indica aquí. Y una IA analizará el problema y os dirá ciertos aspectos que podéis hacer para solucionar el problema. Aparte de que, bueno, evidentemente siempre podéis pedir soporte humano como os he enseñado antes. Así que si te has decidido a comprar, tienes ahora mismo en pantalla un vídeo en el que enseño a cómo crear una network. ¡Nos vemos allí!